Nacido en Sudáfrica en 1971, Elon Musk es el cerebro detrás de compañías como Paypal, SpaceX, Tesla o SolarCity. En 1995 se trasladó desde Ontario en Canadá hasta California para estudiar su doctorado en física en la Universidad de Stanford. A los dos días decidió no volver a clases y llamó al decano para decirle que se retiraba de la universidad para fundar su propia compañía en internet, pero que si fracasaba le permitiese volver a la universidad. Esta es la historia de Elon Musk, una historia cuyos logros y experiencias se ven reflejados en sus 10 mejores frases. Primero, creo que es posible para la gente normal elegir ser extraordinaria. Nos está diciendo que ser extraordinario. Dependerá de nosotros y de nadie más. Dependerá de tomar una decisión, la decisión de hacer siempre algo extra. Toma la decisión de agregar valor a todo lo que haces y serás extraordinario. Segundo, mi mayor error es probablemente priorizar el talento sobre la personalidad. Creo que importa si alguien tiene o no un buen corazón. Todos podemos trabajar con un tonto si es buena gente, pero nadie debería querer trabajar con alguien listo pero sin escrúpulos. Tercero, el primer paso es establecer que algo es posible, entonces es probable que ocurra. Es tal como lo dijo Napoleon Hill, todo lo que la mente del hombre puede creer es todo lo que la mente del hombre puede lograr. Cree en algo con convicción y el mundo se abrirá a tus pies. Cuarto, trabaja muchísimo. Es decir, debes poner de 80 a 100 horas cada semana. Esto aumentará tus posibilidades de éxito. Si el resto de las personas solamente están invirtiendo 40 horas semanales de su tiempo y tú estás invirtiendo 100 horas semanales, es posible que aunque estén haciendo exactamente lo mismo, podrás alcanzar tu meta en 4 meses y no en un año como les tomará a ellos. En la vida, sobre todo al principio, se debe ir a toda velocidad. Ir a toda velocidad significa trabajar el doble, hacer el doble, aportar el doble, ahorrar el doble, entrenarte el doble. Todo esto implica que generarás la suficiente tracción y el suficiente empuje para salir de donde estás y llegar hasta un punto de no retorno en tus proyectos. Quinto, si te levantas por la mañana y piensas que el futuro va a ser mejor, será un buen día. De otra manera, no lo será. La actitud lo es todo, porque será una actitud positiva o negativa, con la que te levantas en las mañanas, la que determinarás si a lo largo del día actúas, hablas y haces como un perdedor o como un ganador. Un pensamiento positivo ante el futuro, te permitirá actuar como un ganador, incluso aunque todavía no hayas ganado nada. Sexto, la persistencia es muy importante. No debes abandonar a menos que te veas obligado a hacerlo. Todas aquellas cosas que pueden llegar a ser importantes en nuestra vida, requieren un tiempo de maduración y por esto debes tener una visión de largo plazo como los ricos y no una visión de corto plazo como los pobres. Los emprendedores somos personas que todo el tiempo estamos sembrando, sembrando, sembrando. Persistir es más importante que saber. Séptimo, creo que este es el mejor consejo. Piensa constantemente cómo podrías hacer mejor las cosas. Algunas personas se pasan toda la vida caminando en la dirección equivocada. Se pasan toda una vida intentando sacar agua de un pozo que ya está seco. Debes encontrar la forma más inteligente y más productiva de llegar donde quieres llegar. No te quedes solo con lo que sabes. Octavo, si algo es lo suficientemente importante, deberías intentarlo, incluso si el resultado probable es el fracaso. Muchos de los proyectos de Elon Musk fueron calificados en sus comienzos como fracasos o como una manera brillante de quemar el dinero y terminaron siendo un gran éxito. Si algo es importante para ti, debes llevarlo a cabo y no pensar en nada más. Noveno, si creas algo útil, el dinero será el resultado final. El dinero que ganas es proporcional al tamaño de los problemas que resuelves y al valor que con tu esfuerzo e iniciativa añades a la sociedad. El dinero es el resultado de lo que creas y construyes. El dinero es una consecuencia natural. Décimo, no escuches a personas con mentalidad pequeña. Recuerda siempre esto. La gente con mentalidad chiquita y mediocre no quiere lo que tú tienes. Lo que quiere es que tú no lo tengas. Elon Musk es uno de los grandes emprendedores de nuestro tiempo. Cuando lees al detalle su biografía, comprendes que lo suyo no ha sido casualidad, sino que es producto de grandes clásicos de nuestra era. Trabajo duro, esfuerzo inteligente, atmósferas enriquecedoras, ambientes desafiantes, disciplina, esfuerzo y más trabajo duro. Elon Musk es uno de los grandes emprendedores de nuestra época. Es un personaje muy carismático o incluso excéntrico. Una persona que han llegado a comparar con el mismo Steve Jobs o incluso con Henry Ford. Es decir, es una persona de la cual muchos piensan que marca una época. Sugiero revisar su biografía. Sugiero revisar en detalle cuáles son todos los emprendimientos en los que él ha participado. Sugiero revisar en detalle todas las dificultades que él ha tenido que superar para poder tener éxito como emprendedor, para poder tener éxito financiero y para poder llevar a cabo todo lo que se ha propuesto. Si este video te ha gustado, pulgar arriba y a compartir en tus redes sociales. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerda que si tienes algún tema que tenga que ver con el emprendimiento, con las finanzas personales, con el trading o con las inversiones, escríbelo abajo en los comentarios. Queremos saber cuáles son los temas de los cuales quieres aprender. Recuerda también realizar nuestro curso básico gratis de bolsa. Lo encontrarás en la descripción de este video. Me despido. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo capítulo. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete de este lado. Si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido, haz clic de este lado.